El acto religioso fue oficiado por el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Fausto Mejía Vallejo, quien destacó la noble tarea de las autoridades que dirigen la institución del orden, principalmente en hacer el bien para preservar la paz y el buen desenvolvimiento de la sociedad. La misa fue encabezada por el director regional de la institución del orden, Virgilio Pacheco Garavito, quien exhortó a los miembros de la policía a trabajar apegados a la ley. La Policía Nacional, creada el 2 de marzo del año 1936, mediante el decreto número 1523, hoy se viste de jubilo al llegar a sus 82 aniversarios. En estos momentos en que la sociedad experimenta profundas transformaciones, nuestra Policía Nacional procura ir a la paz y actuar en consecuencia, con el trito apego a los derechos humanos y a la dignidad de las personas y de manos con la comunidad. Ahora, sinceramente, expreso mi agradecimiento a los habitantes de esta región rosteste y en especial de la provincia de Duarte, por la acogida y el respaldo que han dado a todo el personal de nuestra institución, que prenda su servicio en interés de garantizar cada día una mayor seguridad ciudadana a todos los habitantes de esta región. NTN, Robinson Polanco.